Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy lunes 29 de noviembre Recuerden que esta es una web patrocinada por Mafre Gestión Patrimonial Perdonen porque haya grabado el vídeo como media hora más tarde de lo normal pero lo estaba haciendo a posta porque estaba dejando pasar un poquito más que avanzara la sesión en Estados Unidos para poder hablar un poco más con conocimiento de causa entonces como a la hora que grabo siempre es cuando cierra Europa y esto provoca movimientos quería que se limpiara el mercado de esos movimientos europeos para ver qué rumbo toma Wall Street porque a mí me da la sensación que el cierre de hoy va a ser importantísimo después del monumental batacazo que se dieron las bolsas pues las bolsas y todo tipo de mercados el viernes a uno le queda una duda ya lo hemos comentado en el vídeo de las cuatro claves de la semana en los vídeos de esta mañana eso del viernes fue algún tipo de maniobra ya sé que parece la teoría de la conspiración pero es que fue algún tipo de maniobra de alguien que estaba corto porque había muchos cortos recuerden el Nasdaq tenía el mayor número de cortos desde el año 2008 me parece que era alguien intentó la falta de liquidez de ese día porque era viernes en tracción de gracias para meter el zurriagazo padre con la excusa de lo del virus porque fue todo muy exagerado y como muy de locura y claro, esto lo va a decidir el día de hoy si el día de hoy se cierra con cosas como que el Nasdaq está recuperando absolutamente todo lo perdido pero todo a ver, que tengo aquí todo lleno de rayas que limpie esto ahí está es que lo está recuperando todo claro, no se sabe cómo va a cerrar pero si cierra en este nivel o superior esto es un envolvente alcista gigantesca y desde luego que muy muy a favor de la teoría de la conspiración de que yo monto el numerito tengo cortos hasta en la sopa del Nasdaq y luego los los cierro por aquí vamos a ver qué pasa de momento está formando un envolvente alcista espectacular pero aún quedan cuatro horas casi para cerrar luego en el vídeo de cierre de Estados Unidos veremos qué es lo que pasa pero de momento esto apuntaría a esa teoría claro está desigualmente repartido el movimiento porque por ejemplo Europa no ha recuperado ni la cuarta parte de lo que cayó el Nasdaq lo ha recuperado todo porque me da la sensación de que debajo de de la posible manipulación que hubo el viernes sí que hay algo real y es que el mercado con esto de la nueva variante aunque se haya exagerado muchísimo el tema está quitándose de encima cíclicos y volviendo valores famosos de estos del stay at home y todas estas cosas porque miren cómo está el Nasdaq recuperando toda la caída sin embargo el Russell de cíclicos está rebotando un pimiento y este fue el que más cayó este fue el que más cayó este cayó casi un 4% y está recuperando nada el 0,29 ha llegado a recuperar bastante pero luego lo han empapelado otra vez y está ahí entonces lo que estamos viendo no es un rebote para nada es un rebote de lo que vimos el viernes para nada ni de coña con lo cual el peligro sigue ahí porque no todo era manipulación algo de chicha ahí salvo que al cierre esto cambie si las cíclicas al cierre suben mucho digamos un 2% una cosa así si se confirma la teoría de la conspiración plena y el SP500 estuviera subiendo un 2% está muy favorecido claro por Nasdaq y compañía esto demostraría bastante la teoría de la conspiración si no lo que estamos viendo hoy son rotaciones es decir si habría afectación de ese temor repentino la variante delta delta no la madre mía la delta el omicron ese omicron o como se llame eso los bonos planos el bono a 10 años después de haber bajado bastante durante la sesión bajadas moderadas en 33 años el euro retrocede parte como un tercio de todo lo que subió el viernes en Europa demasiado poco rebote demasiado poco rebote Europa como siempre miren al DAX que está luchando otra vez por no perder la media 200 y está en ello el DAX tiene un super soporte aquí donde se paró y se le podría añadir hasta por aquí si esto no va en serio que aún no tenemos ni idea ese es un super soporte es una zona de compra esa si usted cree que esta caída no va en serio yo no lo sé francamente no lo sé necesito más tiempo esto 14.870 14.900 es una zona de compra magnífica si usted cree que esto no va en serio es el suelo del canal lateral donde estuvo atrapado meses meses ahí si cree que va en serio la caída pues asténgase asténgase y no se metan líos pero de momento el rebotillo es demasiado poca cosa el IBEX que perdió la media 200 de gap de apertura pues intenta hacer pobre lo que puede pero aún está lejísimos técnicamente hablando llevar a cabo un pullback hasta 8.700 sería lo más normal del mundo el petróleo que ha llegado a rebotar y recuperar la mitad de la caída ha llegado a subir un 7 prácticamente ahora está subiendo un 4 eso es como la tercera parte de la caída es un retroceso de Fibonacci del primer nivel del 32 y pico por ciento bueno 38% perdón bueno pues vamos a ver vamos a ver qué pasa ¿no? mucho me temo que hay mucha gente que piensa como yo que no tiene nada claro de si esto va en serio o esto ha sido todo una cosa puntual la caída del viernes fue caída con estructura de crash de las peligrosas de las que hay que seguir porque si aparece otro segundo y tercer día con esa pinta pues habría que salir huyendo pero de momento vuelvo a recordar esto ya de acuerdo que está muy sesgado porque está habiendo mucha rotación pero bueno el SP500 tampoco lo está haciendo tan mal y vamos a ver hasta cuánto distorsiona la tecnología en el SP500 vamos a ver el RS bueno pues no es tan fuerte la distorsión de la tecnología porque como vemos aquí en la página de Investing el RSP que es el ETF de Invesco que trata todos los valores del SP500 con igual ponderación está subiendo un 0,94 luego no es todo por la tecnología solamente un 0,3% menos que lo que está subiendo el SP500 normal o sea que la tecnología lo que le está influyendo es ese 0,3% porque el otro como todos ponderan igual esos 5 grandes valores en el RSP no están contando en la subida un lío ya sé que no estoy siendo muy concreto hoy pero es un poco lo que hay por sectores mal automoción le ha hecho polvo los malos resultados y previsiones de Favorecia al fabricante de repuestos francés durante todo el día el sector ha estado fatal los datos macroeuropeos tampoco es que animen mucho a nadie el índice de precios a la producción italiano sube el 25,3% lo cual es un disparate y la inflación alemana el IPC ha subido un 5,2% cuando se estimaba un 5% los demás sectores el de cuidados de salud que es muy defensivo ha bajado a 0,15% y los demás han subido destacando petróleo y gas lógico el petróleo está subiendo un 4% más 2,02% servicios financieros más 1,68% y el sectorial bancario gran decepción porque este cayó casi el 6% el otro día y solo rebota un 0,71% es decir que sí que hay daño sí que hay daño en lo que pasó el viernes salvo que Wall Street lo desmienta con un cierre poderoso al alza estas 3 horas son muy importantes 3 horas casi 4 que faltan para el cierre son muy importantes así que en el vídeo de cierre vamos a tomar más conclusiones cosas que a mí no me cuadran esto esto ¿cómo se come esto? con una caída como la que vimos ¿cómo se come esto? yo hasta creía que es que no habían puesto el dato del viernes y que este era el del jueves y que lo estaba mirando mal pero no, no miren, miren a la izquierda pone 26 de noviembre con una castaña con la piña que se metió al mercado del viernes y el volumen en los mercados oscuros pasó a comprador clarísimo estuvieron comprando por lo bajini ¿cómo se come esto? ¿pero entonces quién vendió? está claro que unos vendieron pero otros estaban comprando esto no es normal con una caída tan fuerte como esa teníamos que haber visto la aparición del volumen vendedor en el mock tampoco fue una cosa muy dramática que digamos y aquí es que ya ven en dirección contra ellas que es rarísimo con una caída como esta que se monte el volumen comprador a veces pasa como aquí cuando estaba cayendo fíjense aquí este repunte e inmediatamente el mercado rebotó violentamente luego el volumen comprador volvió a menguar entonces volvió ahí pero estas apariciones del volumen comprador como está aquí no son malas son muy buenas el HEX además ya hemos hablado otras veces de este indicador no quiero ser pesado con él porque es un poco difícil pero digamos que cuando se mueve por la zona baja es bueno cuando se mueve por la zona alta es muy malo de hecho ya advertimos el día que estaba por aquí de que no auguraba nada bueno bueno esto no me cuadra no me cuadra esto lo del HEX esto no me cuadra pero es que si nos vamos otra vez a la web y por cierto os recomiendo que echen un vistacito este artículo el franco suizo sigue teniendo lista de espera yo bueno a mí ya saben que me gusta mucho suiza pero es que el franco suizo eso sí que es un refugio de verdad eso sí que es un refugio de verdad miren la apertura de Wall Street donde he puesto esto que he visto por ahí por por el por Twitter lo ha puesto mi amigo Torchamizo y me parece un gráfico importantísimo fíjense cómo compraron esto lo hace lo calcula una compañía que se llama Banda Track y calculan las compras netas de los minoristas este es un dato valioso porque ya saben que los minoristas hoy en día son una fuente de entrada de dinero en el mercado realmente importantísima entonces claro miren cómo compraron los particulares de hecho es la mayor compra desde finales de enero del 2020 o sea que los particulares entraron el mismo viernes entraron el mismo viernes algo que hicieron también cuando se montó el enredo padre con lo de la variante delta también entraron a saco o sea que digamos que la fuente habitual de entrada de dinero del mercado que ahora mismo es particulares y recompras sigue intacta las recompras no tampoco parece según los datos que tengo que hayan disminuido lo más mínimo y el volumen en los mercados oscuros ya lo han visto es que realmente es sorprendente esto es que es muy importante que lo tengamos en cuenta mi indicador mundo hedge fund ya saben que pasó a mitad de jornada de de este día estaba ya dando vimos colorados provisionales que iba a dar saldo neutral pero no ha pasado a saldo vendedor ni de lejos se ha limitado a pasar a saldo neutral tampoco está en un saldo neutral digamos entre comillas espectacular está no muy lejos de la parte alta podría volver a pasar a saldo comprador en unos pocos días está simplemente neutral tampoco está dando saldo vendedor por ningún sitio repito bueno pues vamos a ver qué pasa si el SP500 fuera también capaz de de crear también una envolvente alcista y sobre todo las cíclicas que son las que están cojeando volvieran a subir ahora está subiendo el RAS el 0,5 sería un dictamen y si no sería otro en cuanto a bancos de inversión bueno masivamente todos los que han publicado hoy han recomendado comprar City ha recomendado comprar en las caídas Goldman ha recomendado no tocar la estrategia porque según ellos esto ha sido una turbulencia y nada más hay quien dice que también podemos estar viendo movimientos de ajustes de fin de mes y es verdad estamos hoy y mañana y el viernes ya también puede que influyera hemos estado viendo movimientos de fin de mes en fin un mercado pues realmente turbulento donde todo todo es posible también recuerden que el petróleo rebotó en su media de 200 otro nivel de soporte importantísimo y que debemos vigilar bueno pues este es el resumen más o menos de lo que ha pasado hoy y ya para terminar pues muy rápidamente esta semana no les mostré el paper de Harnet con el ratio Bullenberg y demás porque lo puso el día 24 no es un paper que no ha puesto comentarios como pueden ver fue un poco como estaba en vacaciones pues se limitó a poner los datos importantes destacar que el indicador Bullenberg ha bajado de 5,3 a 5,2 está bastante poco útil últimamente porque no nos indica nada y no no dijo mucho Harnet pues lo de siempre por flujos hubo salidas de dinero de valores pero claro una semana muy rara que tampoco sé yo si eso es muy fiable o no y poco más como ven el paper pues es muy cortito pero sí que se lo quería enseñar como tienen muchos seguidores este hombre entre ellos yo pues para que se quedaran tranquilos que no se ha perdido el paper que ya lo ha encontrado y que no ha pasado nada bueno pues resumiendo fuerte rebote en Wall Street fuerte rebote en el petróleo rebote que se queda muy corto en las bolsas europeas preocupante debilidad de las materias primas porque las materias primas perdieron el 3 y pico por ciento en la sesión anterior y en esta sin embargo solo recuperan 0,64 a pesar de que el petróleo que pondera mucho en la cesta ha subido 4,56 luego en fin no lo he mirado pero tiene toda la pinta de que algunos metales y demás han debido han debido pasarlo mal en la jornada ¿fue lo del viernes una distorsión? puede ser por eso que hemos visto de los mercados oscuros esa divergencia de los particulares entrando a saco no lo sabemos el cierre es muy importante si de verdad eso fue una distorsión los operadores grandes que están hoy de vuelta y que suelen operar hacia la última hora de mercado entrarían si lo que vemos en cambio en la última hora de mercado es papel eso sería muy preocupante porque significa que los grandes operadores que son los que operan a esa hora ahora que sí que ya están en el puesto de trabajo y que no están de vacaciones por acción de gracias pues están también haciendo daño al mercado vamos a ver cómo termina y luego lo comentamos al filo de las 10 menos cuarto de la noche que pasen buena tarde y seguimos informando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!